Mira el cielo para desearlo más. Para desear su protección y su ayuda, el que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra para ponerse en camino como refugiados hacia lugares más seguros. Dios, ayúdalos por su intercesión, a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo en la tristeza, el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio, que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. Amén. Amén.